La reacción de Antonio David Flores cuando supo que David Flores no era su hijo biológico. Antonio David y Rocío Carrasco formaron una pareja que causó mucho revuelo cuando se casaron. Por un tiempo, la pareja vivió feliz, pero con el correr del tiempo empezaron a chocar las personalidades de ambos. Luego de varios problemas, el ahora youtuber y la empresaria decidieron caminar hacia distintos destinos. Sin embargo, su divorcio no terminó para nada con sus problemas, sino que se agravaron aún más. Gracias a esto, Antonio David se convirtió en uno de los colaboradores más buscados por los programas del corazón. Sin embargo, todo cambió cuando Rocío Carrasco decidió contar su verdad a través del documental. Ahí, la empresaria aseguró que el padre de sus hijos era una persona que había sido violenta en la relación. A partir de ese momento, la vida de Antonio David se vio afectada negativamente. El ex-Guardia Civil no solo perdió su trabajo en la televisión, sino que también se ha ganado una gran cantidad de haters en las redes sociales. En medio de esto, durante este fin de semana, Antonio David tuvo un serio cruce en las redes sociales con unos seguidores de Rocío Carrasco que lo acusaban de ser mal padre. Algo que ha querido imponer la empresaria. Especialmente, se le criticó que él estaba en una fiesta junto a Marta Riesco y Rocío Flores, mientras David Flores sigue conviviendo bajo el mismo techo que la expareja del youtuber, Olga Moreno. Antonio David no pudo omitir este comentario y salió a contestarle fuertemente a este usuario a través de las redes sociales, y que sabrás tú con quién está mi hijo. Pregúntale a su mamá, respondió en clara alusión a que su hater seguramente formaría parte de la marea fucsia. Entre Antonio David y Rocío Carrasco siempre hubo una discusión por sus hijos. El exguardia civil aclara que los jóvenes se quedaron con él porque en la casa de su madre recibían un maltrato a diario. Por su parte, Rocío Carrasco explicó que tanto Rocío Flores, como David Flores, eligieron quedarse con su padre porque él les mintió, metiéndole en la cabeza cosas que eran mentira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!